olvidar. A ver si está, ok, si está grabando. Ok, so, por ejemplo, como mucha gente cuando hablan del oro seco, también, también tienes que aprender con el opónculo primero, ¿verdad? Y después te enseñas todo el oro seco opónculo y después te subes para el torte, ¿verdad? Después te enseñas todo y después estás ahí ya. Cuando ustedes aprendieron, porque todos saben tocar todo, ¿verdad? Bastante, la mayoría. Todavía en un sitio continuamos en ascenso en lo que es aprendizaje porque el balde es una cosa que es bastante compleja, ¿entiendes? Continuamos en ascenso, pero dominamos bastante, por lo menos lo que es lo artístico, lo dominamos bastante. Ok, so, por ejemplo, como ahorita, yo voy a empezar de, yo no sé nada, ¿verdad? Entonces, yo voy a empezar en opónculo y si me enseño, vamos a decir si empezamos con el lengua, ¿verdad? Me enseño del lengua, entonces, como ahora yo me puedo subir al, y después los enseñamos el torte. Exactamente. Ok. Y así, y así, exactamente. Por lo menos el, el, yo pienso en lo personal, que sería mejor si yo aprendí, por ejemplo, lo que es oricha por oricha, por lo menos lo básico. Sí. También no se aprenda todo lo que te va a ver con cada uno, pero por lo menos lo básico de cada oricha sí lo puede hacer. De forma tal que, por ejemplo, que ella le cante un canto de lengua y usted sepa cuál es el toque que va con ese canto y lo puede ejecutar en los tres tambores. Entiende, no que se aprenda uno solo el tónculo de todo, porque no tiene sentido que tú sea como un juez sabe, tiene que aprender los tres en cada uno de esos toques. Por ejemplo, hay dos toques, dos fundamentales, que llevan casi todos los oricha, para no decir que todos. Y uno se llama Ñongo y el otro se llama Chachá locafu. Esos dos toques, los tienen casi todos los oricha. Para mí sería importante que usted aprendiera Chachá locafu y Ñongo en los tres tambores, porque al final todos los oricha los lleva. Y es una cosa que usted ya puede dominar en los tres. Ya después de eso, pasaríamos a ejemplo al el guá, que es el primero que todo el mundo conoce, que ahora ese era los caminos, pero aquí todo el mundo empieza. Y el el guá tiene un toque principal, que es el lumbanché. Ese lumbanché lo aprendería en el cónculo, en el icóteles y en el mayor. Pero en los tres, lo que hace. Si usted está tocando y sabe tal vez el que esté sentado aquí, o el que esté sentado aquí, si lo está haciendo bien o no. Y como ya me imagino que sabe que como son una familia, los tres tambores, uno llama, el otro responde y el otro continúa con su tiempo. Entonces, como es una conversación entre los tres, es importante que conozca a los tres, no uno solo. ¿Me entiendes? Y va a ser mucho más factible. Ok, yo me quiero enseñar. Y ustedes, ¿cuándo se aprendieron a negar? ¿Cuándo aprendieron? Sí. Bueno, en este caso de Ania, la fui empujando hasta yo misma porque generalmente es más fácil para una bailarina aprender a tocar que para un músico aprender a bailar. Sí. Eso casi siempre nos falla porque bailarín tiene mucha coordinación con los bailes, entonces es más fácil para desarrollar después los toques y llevarlo. Sin embargo, Jennifer, que toca, a ella le es más complicado aprender a bailar. Es más, mucho, mucho más complicado. Es más fácil cantar que aprender a bailar. Sí. ¿Ves? Pero bueno, Jennifer ya viene tocando, tiene 18 años nada más. Está fresquecita todavía. Toca mucho, a ver, toca muy bien, nos mira muy bien lo que es la tumbadora, los cajones. Muy, 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 muy bien. Casi que nos tiene que enseñar a ella a nosotras porque viene desde pequeñita. Y nosotras en este caso dominamos más lo que es el batal. ¿Ves? Daniel también aprendió hace poco, no hace mucho, todavía sigue aprendiendo porque le da todo un poquito de miedo, por ejemplo, que se pasen el mayor, se pasen el segundo. Ella le teme mucho el segundo porque el segundo es muy complicado, casi siempre todo es a contratiempo y responde todo lo que éste pregunta. Pero por lo menos yo, es mi preferido. Ella lo sabe. Mi preferido. Me encanta. Y esta es una como suena tan fuerte, a todo el mundo le gusta. Y esta aquí yo le digo que es el cañón, porque realmente es el que rellena todo y es el que se mantiene ahí, 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 llega constantemente y no para. Entiendes? La verdad es que depende, si no, cuando parte uno se sienten muchos huevos. Deben estar los tres obligatoriamente. Sí. Déjame ver si lo pongo este. ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Para qué? Si, lo puedo poner aquí. Sí, no hay problema. Usted parece si quiere, vaya buscando un bronzerio, donde se ponga el agua y vaya a querer agua. A ver, ratifica, ratifica la imagen. Ah, sí, a ver si se ve por ahí. A ver, déjame ver. ¿Tú también sabes tocar? ¿No? ¿Por qué no? Porque yo no lo he aprendido, que es muy chiquito. Oh, no. Tiene que aprender desde el chiquito. Él es un poco, como dice la gente aquí, no entiende mucho. Oh. Que se vean los tambores. Que se ven bonitos, ¿verdad? Mira. Es primerito. Mira bien. Mira bien. Sí, ahí está bien. Vamos a empezar a hacer. Ni chequen en ni nada, no. Campanhas. Sí, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Sí, ahí está bien. No sé qué está bien. No sé qué está bien. ¿Ya se terminó la escuela? Sí. Ya se pasaron las pruebas y todo. Acá se terminan ya. Y también, iba a preguntar con el conjunto. ¿Y cómo? El obrón siempre va a la mano derecha. Siempre. Y el segundo siempre va a la mano derecha. Para la parte incómoda. Es que es el tambor incómodo. Nadie te dice que el incómodo. Hasta la posición está incómoda. Y también... Puede ser el tercero. Sí, sí. Y también, como yo ya soy derecho... Derecho. Entonces... Es como realmente... Todo el mundo toca para la derecha. Siempre el parche más ancho va para la derecha. Ok. Entiendes? Son muy pocas las personas que tocan... El surdo. El surdo. El surdo. El surdo. Entonces... Tenemos una muchacha que es surda... y lo vira... Para poder... hacer lo mejor. Que también... Eh... Hay personas, en la religión... que dicen que es incorrecto. Aquí dicen que el surdo tiene que aprender a tocar a la derecha. Pero bueno, eso depende de... Dejada a jugar como lo quiera, es muy complicado. Siéntate ella en tu segundo, mi amor. Coges el segundo. Ella le debe en la uya en el segundo. Ayuda, ayúdame un poquito, ¿qué es? Marqués. Ayuda, ayúdame. Ayuda, ayúdame. Casiura. Ayuda, ayúdame. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Así es ¡Aspinado! Lola, 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 lola. Ahora saca un poquito la mano. Sacar el bapur. Gracias. Ahora saca la mano un poquito más hacia afuera. No exactamente con la yema. Es decir, es entre yema y primera palaña para doblar. Desde la mano a un bapur amado. Es entre yema y primera palaña. Entonces el bapur sería. El bapur sería. Bapur. 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 Exacto. Lo blanca suene. Bip, bip, bip. Porque es un sonido que interactúa con. Bip, 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 bip. Es un reloj que responde. A ella se lo voy a explicar. Lo es la parte técnica que es la roja. Así. A la cura. Exacto. La respuesta es que cuando me voy a ver con el sonido. Si lo hace yo me he apogado como me he dicho. Se tapa el sonido. Está explicado un poco. Es como suave. Y quede marconado. A darle. A esto aquí. B. Queda. Va para ahí. Se va a lograr. Se va a lograr. Se va a lograr. Como le pega así. Exacto. Es como la maqueta. Cuando hace esto. Hace pa. Es decir, deja acá la mano. Ni más remota en el tambor. Pa. Pa. Como a uno. No se se dice. No se se le va a partir. No se se le va a partir. No se le va a partir. Si. Casi siempre se parte. No creo que no se parte. No se le va a partir. A ver si no se. Una vez me lo quité y se me cayó. Se le dio. Si. No se lo recuerdo. Y apuntase de nuevo. Pero. No se le digo. Se va a nosar tu esposa y después. Porque ese día dijo y el anillo. a este cuido y me puede y es que cuando me lo quité se me cayó a veces a mí por lo menos me gusta porque todo el mundo tiene su forma de pero yo lo dejo así esto le puede provocar eso siempre va a tener tu boda siempre causa un daño en la mano con eso que decían como que la mano lo niega para darle para evitarse ya después mucho de los domines ya les mando para ellos hacer estos callos que te hace largo que te hace un poquito la mano ¡Suscríbete al canal! y lleva clave como vamos si estamos suave ca, 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 ca y lleva clave o no el tiempo para que no llueva clave eso lo hace él no lleva clave porque porque son que están fuera del tiempo hace todo lo que está en un momento determinado cuando con una instabilidad o la arismática admite se mete en la cuarta, realmente los golpes básicos es típico de cubano el invento, meterle a todo clave el sabor, ese sabor pero realmente, realmente no lo llevan entonces lo primero que ahora le salió mucho mejor eso va a salir de poco a poco entonces lo vamos a empezar con los dos toques que te dije antes de empezar con los dos toques cada uno de los golichas por el ñongo y el chachalo capón porque como le explique, son los dos toques que los llevan todos los golichas ¿ya? el ñongo como todos toques tiene un llamado una respuesta y entonces responde por último el loco ónculo la mamá llama, el niño mayor contesta y el otro se va atrás va por ahí el ñongo ya para que vaya aprendiendo al de nuevo toque pa con pa con co pa ¿ves? ese es llamado el ñongo pa con pa con co pa para que se lo vaya aprendiendo uno dice así lo que es la percusión se ha logrado hacer pero no lleva una partitura no, no lleva una partitura musical eso lo que hacemos es pa con pa con co pa el pa siempre hace la mano izquierda que es el más chiquito y el con co el con co pa con co pa entonces cuando lo lleva a la mano pa con pa con co pa ¿ves? después lo voy a enseñar aquí esto que se va a presentar el llamado el hace pa con pa con co pa y el segundo va a hacer quimpa, quimpa, quimpa respondiendo a lo que está haciendo llamando el mayor a lo que está haciendo entonces cuando hace el llamado este pa con pa con co pa ese es llamado y se mantiene con un toque básico con pa pa con co pa con co pa ya después cuando uno lo maneja hace variaciones y hace de todo y de todo responde este quimpa, 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 quimpa y quimpa, quimpa, quimpa y entonces entra el oponcoro y haría y la, 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 ahí ok vamos a entender y la es y es aquí y la para acá y la, y la, y la, y la, y la, y la y la, 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 y la ¡Gracias! 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 Ya cuando tú vayas a parar, en el alma, cuando uno va a parar el tambor, el alma de usted va a hacer, que significa que ya va a terminar. Haz un ejemplo para que usted entienda como tú vas a terminar ya. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a parar, Sr. Austin. ¡R reverendo! ¡A ile! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego! o la misma llamada o variaciones y variación pero llamamos una sola en el caso de que esté en otro toque, cualquiera, cuando usted escucha que hace pa con pa con pa y ya sabe que es mi hombro lo que está haciendo ahora vamos a pasar eso mismo pero para que se lo aprendan esto ahora aquí en el idótele y ya vamos mirando entonces chacha lo que fue en lo que es los testamboles va a pasar un poco de tabana para aquí, para aquí, para allá pero vuelve se me hace que este sonido si lo tengo pero el... lo tengo el derecho usted? la azul es la mano débil y es la mano que va a poder la mano débil de cada persona, la mano que no empieza es la que más se debe retirar porque al no tener la misma fuerza es la que va a poder eso es... por ejemplo yo misma cuando yo toco cuando yo toco cuando yo toco a mi me suena más fuerte la azul porque porque como la tengo tan débil en el lado de peñarme, cuando toque usted va a ver que a mi me suena mucho más fuerte la azul, yo soy derecha pero la azul también porque lo... lo práctico, lo práctico lo práctico, lo práctico, lo práctico, lo práctico lo práctico a ver mami un par de哀 meisten un par de grada un par de grada 3 un par de grada que esto es muy importante Casi siempre, mientras más a la que hay que hacer así sobre esta parte de 10 minutos, es mucho más cómodo para trabajar y no dolor en los brazos. Ah, sí, sí, es que está más chiquita de la cabeza. Entonces, Roja, es una técnica inversa. En la boca, se le da un sonido y aquí se le da una chava. Entonces aquí se mete un poquito más de la mano para la hora. Y aquí, lo más dulce, por fin. Entonces aquí, es una técnica inversa. Entonces aquí es lo mismo. El mismo le va a... Alguien cuando responde. El ya no te lo recuerda. Pa, con pa, con co, pa. Pa, con pa, con co, pa. Ahí, pa, con pa, con co, pa. Es más fácil, a ver, yo siempre le digo muestro a las mismas muchachas que se llaman y esas cosas. Esos capos como lo sientaron. A mí me es mucho más factible aprendérmelo aquí y después llevándolo a la mano. Yo me digo, pa, con pa, con co, pa. Y luego, entonces, pa, pa, con co, pa. Pa, con co, pa. Exacto. Es un caso, un caso, un caso, un caso. Exacto. Es uno que lleva aquí bien, bien, de ignoración. Después lo también hace la mano. Es más fácil. Es el mismo. Es pa, con pa, con co, pa. Y pa, y pa, y pa. Y pa, ¿quién es? Y pa siempre está allá. Exacto. Serían tres. Y pa, y pa, y pa. Pa, y pa. Oh, es eso. Exacto. Y pa, y pa. Uno solo. Y pa, y pa, y pa. Y se queda ahí. Y pa, y pa. ¿Ves? Y uno solo queda ahí. Y pa, y pa, y pa. Exacto. Esa mano no para. Es ahí. Y pa, y pa, y pa, y pa, y pa. Y eso me va muy contra el tiempo. ¿Ves? No lleva tiempo. No se va contra el tiempo. Y pa, con pa, con pa, con co, pa. Es eso. Y pa, con pa, con pa, con co, pa. Exacto. Nosotras, eh. Es que yo lo hago todos abiertos para que me suene. Pero realmente, técnicamente, es tapado, abiertos, tapado. Tapado, abiertos, tapado. Es el toque real. Tapado, abiertos, tapado. Bueno, como no tome la mano tan de eso con un balón a otro, hago todos abiertos para que me suene. Y pa, y pa, y pa. Y cuando están los tres, suenan casi igual que si decían a uno. ¿Ves? Tapado, abiertos, tapado. estén. Esta última. Exacto. Contriba, instrua, com. Contriba, Wood. Contriba, comp. Contriba, conf. Contriba, contina. Contriba, com. Hay una dichtera para la mano tan limpia, sí, roguante. Contriba, conc� muk, comp. Contriba, conclita, Mt. Contriba, conclita. Contriba, conclita, conclita. Ya por lo menos técnicamente es para que usted domine que es tapado, abierto, tapado, ¿ya? Pero yo lo hago abierto todo lo que me suene, sí. A ver, va yo escuchando, porque si no, no se me... Vamos a llamar a él, porque es otra gente, y yo así... No, 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 hazlo más técnico, pa, con pa, con pa, hazlo bien técnico, pa. No, 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 hazlo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Está bueno, profe? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Ok. Thank you. No, le digo que no es el mejor café del cubano. No, este es aparte. Es verdad. ¿Qué? Mira, me da risa. Cuando, cuando fui para el grupo a Estados Unidos, Hilo, fuimos a una cama ahí mismo en... Hilo, después le damos a él, pero después le damos a él, después le damos a él. Entonces teníamos una capatería fuerte, teníamos que se tomar café para el tipo cubano. Y pedimos al café y nos damos un vaso lleno de café. Pero arriba, eso dice, a mí no me cuento que es un pez este. Le cogí, damos más alcohol y se le daba un... Siempre he tenido esa duda, ¿sabe? ¿Por qué allá al café de ustedes, es decir, le sirven un vaso lleno de café? Pero porque es re puro mismo. No es también, es como más suave. No, es como más suave. Es como más suave. O para, para, para consumirlo con otra cosa. Sí. Con una cortada, como... Me la toman mucho. Me la toman mucho. Me la toman mucho. Me la toman mucho. También hay café que le echan hielo. Pero cuando miras un vaso grande, es que le echaron mucho de hielo, le echaron agua, le echaron crema. Ah, perfecto. Sí, eso es... Estadbo, Estadbo, esa compañía de Estadbo. Esa compañía de Estadbo. Es rico. Un Estadbo. Un Estadbo con un Sombuico. Un Sombuico. Gracias, gracias. Muy sabroso. De nada, brofe. Entonces... Ya dijo el ñongo. Ahora vamos a crear el Chachal Agapú. El Chachal Agapú es como un esplique. Es como el toque más rápido. ¿Ves? El más rápido en el sentido que es el que todo mundo usa para guarachar. Es esta forma. Pero también lo llevan todos los borichas. El Chachal Agapú tiene un común llamado pa con pa con con. ¿Ves? Aquí le hace pa con pa con con pa y este hace pa con pa con con. ¿Ves? 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 Esa es el Chachal Agapú. Cuando el Chachal Agapú llama pa con pa con con. El segundo le responde. ¿Ves? 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 Esa es la respuesta de este. Y entonces, si es que entra el... el Oconcor. ¿Ves? Pa con pa con con. ¿Ves? 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 El Oconcor. Inisser. Sí personal. Sí delegación de Elbondodora. Ves. Este, en el anterior de mi odio era aquí pa con la fuerza en el pa. Y ahora la fuerza es de aquí. Quipa. 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 ¿Y ese que hace? Exacto. Quipa. Quipa. Quipa, quipa. Quipa, quipa. 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 Perfecto. Ya vamos a hacerlo. Voy a bajar. Y todavía estamos... Así vamos con ese... Como el sentido... Así. Sí, ya lo han entendido. Lo quiere llevar a figurar ese microchado. Pero qué pasa, que tiene como... Es decir, es... Es que el figurado... Es un tresillo fijado. Ok. Tiene como un... Tiene como un... Tiene como un... Tiene como un... Es como un tecido. Ah, a ver... Yo pienso que sé que... Como esa llamada... Tiene como un... Y vamos... Y vamos... Y vamos... Y vamos... Cuando termina, se queda en un llamado y después da otra base con el otro. Cuando ella hace... Eso. Vamos a ir. Vamos a ir a la otra vez. ...es hoy. Vamos allá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.